Shabbat Shalom, Shoshan Aravad. Sukkot es sin duda la más colorida de los festivales del calendario judío. Este festival dura siete días, durante los cuales debemos vivir en una suca. A lo largo de nuestra historia, nuestros sabios han desarrollado una variedad de formas de celebrar y apreciar la alegría de Sukkot. Sinja Torah, por ejemplo, se agregó a la celebración del Shemini Aseret, que es el octavo día después de Sukkot, expresando la alegría de leer y estudiar la Torah a través del canto y la danza. Según los rabinos, los dos primeros días de Sukkot son santas convocaciones, es decir, yamintobin, días santos, que son un Shabbat. Sin embargo, no consideran ellos que el último día de la festividad sea un yontón. Simplemente se le considera como parte de Hol Hamoed, los otros días de la festividad en los que se puede trabajar. Sin embargo, esto no significa que este séptimo día, llamado Shoshan Aravad, no tenga su importancia como el último día de la festividad de Sukkot. Para ser claros, la Torah establece en Levíticos 23 que el primero y el octavo día serán santas convocaciones en las que no haremos ningún tipo de trabajo servido. El propósito principal de Hoshan Aravad, el séptimo día de Sukkot, el día 21 del mes de Tishrei, es la alegría. Es la celebración de acción de gracias por una abundante concecha. Para el pueblo de Israel es un recordatorio de cómo Dios estuvo con el pueblo cuando deambularon por el desierto y cómo él aún está hoy con nosotros y que él es nuestra fuente de protección y determina lo que traerá el resto del año. Dicen nuestros sabios que acaban de pasar a Rosh Hashanah y Yom Kippur, en los cuales esperamos haber sido inscritos y sellados en el libro de la vida para la salud, el sustento y las cosas buenas y esperamos haber hecho los tefilot o las oraciones y la techuvá correcta. Pero si no, todavía hay una última oportunidad para cambiar un mal decreto y es el último día de la festividad de Sukkot, justo antes de Shemini, Asere y Sinja Torah. Ochanar Abba es conocido como el último día de los días de juicio, que comenzó en Rosh Hashanah. Se determina nuestro destino para todo el año y, por así decirlo, se produce el veredicto final que transcurre desde Rosh Hashanah, el día del juicio, hasta Yom Kippur, el día del perdón, para luego ser sellado en esta significativa fecha en nuestro calendario. Es costumbre caminar alrededor de la Bismá, como se hacía en el Beit Hamidash, en el Templo de Jerusalén, llevando el Arbaat Hamidim, las cuatro especies, un Etroc, fruto de un árbol de sidra, un Lulab, rama de palma, y dos ramos separados de Hadash, hoja de mirto y Arabah, ramas de sal, que representan los cuatro tipos de personas en el pueblo de Israel. Los que estudian la Torah, los que hacen buenas obras, los que solo hacen una de esas dos cosas y los que no hacen ninguna de las dos. También, según su tradición, Dios, en su infinita bondad, le había prometido a Abraham, a Binu, el perdón para su pueblo en Rosh Hashanah, teniendo otra oportunidad en Yom Kippur, y finalmente, y como última oportunidad, la noche de Rosh Hashanah, para expiar todos nuestros pecados y así ser sellados en el libro de la vida y de la salud. El Midrash nos dice que Dios le dijo a Abraham, Si tus hijos no obtienen el perdón en Rosh Hashanah, se les concederá en Yom Kippur, y si no lo obtienen en Yom Kippur, se los otorgará en Rosh Hashanah. Al ser un día especialmente importante, cuando se sella el sello, valga la redundancia, y el decreto final para cada ser humano, es costumbre en muchas comunidades permanecer despierto toda la noche estudiando el libro de Devarito, Deuteronomio, específicamente lo que está relacionado a los preceptos de nuestra relación con el dueño del mundo, y al amor y apego que todos debemos sentir por nuestro Creador. Luego, a partir de la medianoche, se lee todo el libro de Tenjilín, Salmos, hasta el amanecer del Nuevo Día. Esta costumbre es conocida en muchas sinagogas sefardíes, como la noche del meldado. Meldado es una palabra que viene del ladino, que significa como un honor a alguien, durante el cual se cierran finalmente las puertas del cielo, y con ellas nuestra oportunidad de pedir y ser perdonados. La noche de Jochanarabá es similar al llamado que se escucha al abordar un tren, cuando una voz amable pero enérgica nos advierte que las puertas se están cerrando, y por lo tanto debemos asegurarnos de estar adentro para poder continuar nuestro viaje y llegar. El destino final, es decir, cumplir el propósito de este camino llamado vida. Ese llamado de atención para estar alerta al abordar el tren, se asemeja a la voz de Dios que en su infinita bondad nos ofrece una última oportunidad para subir al tren del arrepentimiento y, sincero, la techugá y los buenos propósitos para tener un agradable y feliz viaje en el año que acaba de comenzar. En fin, esta es la noche y el día en que suplicamos a Dios que nos salve y nos selle en el libro de la vida y que reafirmamos nuestra confianza en que, pase lo que pase, estaremos siempre cobijados por la protección divina. Entonces, es un día muy especial durante el cual debemos aprovecharlo al máximo, pedirle a Dios que nos perdone y, una vez más, que nos envíe la lluvia, de la cual depende nuestro sustento básico en su cantidad y momento oportuno. Que sea su voluntad aceptar nuestro arrepentimiento, nuestro sincero deseo y voluntad de cambio. Que seamos sellados para un año de salud, abundancia, paz y bendiciones mientras viajamos en el tren de la observancia de la Torah, el estudio y maasinto bin, haciendo buenas obras, mientras somos criados, guiados por nuestro creador. Shabbat shalom.